Dice Cálcula Si A igual a 0,01 Indica si el incentivo recibido por empleado es muy distinto si el valor de la venta es ligeramente superior o inferior a 10.000 euros Ponemos 10.000 euros Si equivale, ¿qué ponemos? Y ahora que esto es 10.000 euros, esto está a 11.000 euros, ¿vale? O sea, estos son 100 ¿Ok? ¿Lo veo? Entonces, como 99 Si X igual a 99 F de 99 sería 0,01 por 99 0,99 Y luego, X igual a 101 La diferencia es grande, ¿no? Muy grande Enorme Enorme Son de 99,01 y estos son 600 euros Enorme También se puede hacer, yo lo he hecho calculando el límite y eso Y me da, me da lo mismo Me da cuando X tende a 100 por la izquierda, me da 1 ¿Y cuándo? ¿Ca es lo mismo que ha hecho tú, X? Dinero para móvil, para peinar, para arces de eso, pero para calculadora no Que pasión Que pasión Una punta cara, coño Un dinero para todo, pero para calculadora, ¿no? Dice, ¿podrán recibir a un empleado un incentivo de 1.600 euros? No Vamos a ver Tengo que ver si esto puede ser 16, ¿sí o no? Y no puede ser porque el límite cuando existe una más infinito de esto Es 1.500 1.500 Es 15, sí Entonces nunca puede llegar a 16 Dice, ¿cuál es la cantidad mayor? 15 Es igual a gráfica Venga, me dibujo a la gráfica La primera es una línea recta, ¿o esto no? La segunda es una hipérmola La primera es una línea recta que va de 0,0 a... Para cero, para cien, vale 1 A la thoughata ¿Y ahora esto para cien, vale? A cico Y ahora esto para cien, vale A cico esto vale A cico, a cico A cico, a cico A cico, a cico Link ¿Cómo vamos a policía? A cico Uno, pantino A cico2 A cico2 A dicio2 A cico2 Campo A cico5 Arsénico, nombre. Arsénico, como he puesto aquí. ¿En serio? Arsénico Iglesias, que me han enterado. Ya sabéis que soy española. Los que no tienen la que hay que cubrir. Cien. Y esto tiende a quince. Entonces en el quince. Esto va a cien. ¿En serio? Arsénico Iglesias, que me gusta. No se olviden de ver ese martes.